No tengo sino ganas de estar completamente equivocado. Ojalá que lo que yo acabo de decir en esta tribuna sea una mala información e incluso una mentira. Me daría gusto por el bien de nuestro compañero senador Daniel Barreda y por el bien de la patria. Pero si usted sabe de su paradero, si usted sabe dónde está, lo que le pedimos es que nos lo diga y que nos dé garantías de que nuestro compañero senador está bien, libre y puede acudir con libertad a la sesión del día de hoy, incluido su padre. Para no hablar, señor coordinador de la mayoría, del diputado Paul Arce, que también en la madrugada de hoy fue detenido, el coordinador de los diputados locales de Campeche. Y la amenaza que tiene de detención, la presidenta municipal de Campeche, capital, Vivi Ravelo. Qué bueno que usted esté bien informado. Le agradecemos todo mundo. Es más, el pueblo de México que nos informe al respecto.